Dejame hablar con la gran figura de la Copa Libertadores de América. Román, viniste para esto de vuelta a la Argentina, para que te salga todo tan bien. Sí, estamos contentos. Hemos ganado el partido. Queríamos ir a Brasil con una ventaja y nada, ahora a descansar toda la semana y esperemos hacerlo bien. ¿Es decisiva la ventaja que han sacado, Román? No lo sé, ya veremos la semana que viene. Estamos contentos, sabemos que hemos hecho una diferencia importante, pero todavía quedan 90 minutos. ¿Vas a extrañar este grito aquí en la bombonera? Espera, descansa bien y ojalá que la semana que viene lo hagamos bien. ¡Hicitaciones! Allí está, señores. Juan Román Riquel. Me pegó, Sebastián, discúlpame a Claudio Morel Rodríguez. Claudio, ¿es un resultado que pensaban de antemano o a lo mejor un tanto mayor a lo que ustedes preverían? No, primero era ganar. Era ganar, después si se podía conseguir una diferencia importante como lo hicimos, bienvenido sea. ¿Es una diferencia definitoria, crees vos, pensando en la revancha? No, no, no. No, no es definitoria, pero es importante. Es importante, Gremio es un equipo duro y bueno, ahora en la cancha de ellos con todo el público a favor, pero nosotros estamos fuertes mentalmente, así que tranquilo. Gracias, Claudio. Nos vamos. Me quedo con la imagen de Riquelme saludando como si se despide.